Hola, muy buenas, muy buenas, buenas noches Muy buenas, muy buenas Llegando las personas Muy bien, estamos esperando que entre Steve Para poder invitarlo ¿Cómo estás Daniel? Muy buenas Perfecto Con Steve Hola, hola Steve ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Pregunta, ¿a mí se me ve? ¿se me escucha? Estoy esperando que entre Steve a la llamada Me sale ahí como cargando Ah, ok, ok ¿Me escuchas bien entonces? Ahí, ahí te veo Ahí te veo mejor Pero se mueve bastante No sé Ahora justo me está en llamada Ahí Nada corro más para allá, ¿sí? Sí Ahora, ¿me escuchas, Rafa? Sí, señor, te escucho ¿Me escuchas a mí? Ok ¿Listo? ¿Me escuchas ahí bien? Ok, esperemos Que pueda ser algo Una pregunta A todos los que están ya ahí Entrando ¿Se me escucha bien a mí? ¿Se ve bien? Importante que me digan algo ¿Me escuchas bien ahí? Sí, señor Te escucho bien Ahí estamos Hola Perfecto, bien ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? ¿No me escuchas? A ver, espera un momentico Para que me conecte Y me conecte de nuevo Dale, dale, dale Esto Aún no se me ha dicho Si se me escucha a mí bien Necesito que me digan Sí, me escucha perfecto Sí, estoy ahí como con esa Esa duda Pero importante que me digan que sí Entonces esperemos a ver Que entre Steve Y ojalá La conexión nos dé Para poder hablar un rato Hola Hola, listo Ahí te escucho bien Ahora sí Bien Por fin Qué complejo todo esto, ¿no? Sí, complicado Pero bueno, bueno Ahí vamos No, que quería saber Cómo va tu noche ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias Yo acá con la señora Con mi hija Ahora le dije que yo Saca un poco para afuera Porque si no no me va a dejar hablar Mi hija Claro Es bien pequeña, ¿no? ¿Cuántos años tiene el vídeo? Tiene un año y medio Claro Es una bebé Sí, es chiquita ¿Te molesta si lo dejo así torcido El teléfono o no? Es que creo que se ve torcido En el vídeo Eso vale, listo Igual si te cansa Te avisas No, no, no Para, matame el segundo Si ya corre Tengo para acá esto Así lo levanto Más el teléfono Ahora sí Así lo he tomado Ahí puedes tomar mate Tranquilamente Sí Vale, vale Bueno, yo quería empezar Agradeciéndote Por aceptar la invitación Que te hacemos Desde la hora del FPC Hasta acá Esta es nuestra Segunda edición Pues Nuestro segundo envío De la hora desde casa Eres nuestro segundo invitado Así que muchas gracias Por aceptar nuestra invitación Vamos a agradecer a usted Y bueno, también agradecer A la gente que se está conectando Y vamos a pasar un lindo rato Con ustedes Claro que sí Bueno, Steve Lo primero que quiero preguntarte Es sobre tu nombre Tengo entendido Que tú tienes un mellizo Que se llama Andy Sí Y que tu nombre Lo escogió tu hermano mayor Edward ¿Cierto? ¿Por qué Por qué el nombre tuyo De Steve Y el de tu hermano De Andy? Bueno Todo empezó Primero A ver Fue el primero que nació Mi hermana Y bueno Después fue que Se enteró Que iba a tener Hermano mellizo Y bueno Y ahí fue que Miraba mucho en esa época Lo que eran los supercampeones Y bueno Y justo ahí Mis padres estaban En ese tema Cómo le íbamos a poner Y bueno Y ahí fue que Mi hermano les pidió Y bueno Y ahí fue que Nos puso Andy Y Steve Digo Steve era Y Andy No me acuerdo Cómo era Sí Andy también Era como De otro equipo Pero nunca le llegué A preguntar Por qué fue Que puso Steve O Andy Porque podían Puesto Hay que llamarme Pero Te pudiste haber llamado Oliver De la nada Sí Hermano Cariota Claro También Sí Bueno Y otra cosa Y otra cosa importante Acá Es el tema De tu apellido Tu apellido Es bastante curioso O más bien raro Digamos Tú eres la primera persona Que yo conozco De apellido Makuka Ese apellido Entonces En el cerro de Uruguay En Montevideo Y bueno Y hasta ahí Sé Lo más que sé De él De mis abuelos Así que Muy poco también Para contarte ese tema Claro Claro Bueno Tú naces En Montevideo Naces Y te crías En Montevideo Sí Sí En la capital Vale Una cosita acá Importante Que te quería Como preguntar He visto Bueno He leído De ti Que Desde cuando Eras muy pequeño Pues pasa algo En la familia Muy trágico Cuando tú tienes Cuatro años No sé si quieras Hablarnos un poquito De eso Sí Sí No tengo No tengo problemas Son cosas que pasan En la vida Bueno Como más o menos Vos estás enterado Pero se lo quiero contar A la gente Bueno Cuando yo tenía Cuatro años Íbamos de viaje Con Con mis Dos padres Y con Con mi Con mi hermano Mellizo Porque mi otro hermano Jugaba al fútbol también Entonces él estaba jugando Platicando Entonces él no justo No iba Íbamos justo Con un compañero De barifú Bueno Fue que a mi padre Le dio un paro cardíaco Y bueno Fue que nos fuimos Para la barranca Algún puente Bueno Si no es por mi Bueno Ahí como que el auto Se quedaba trancado En unas cañas Pero Si no era por mi madre Que le sacaba el pie Y le aceleraba A mi padre Bueno Nos podíamos haber muerto Todos también Entonces Claro Yo lo tengo Me acuerdo De todas las imágenes La verdad que Al que más le habló Creo de la familia Fue a mí Porque yo era muy pegado Con mi padre A ver Mis hermanos también Pero era como El más pegado Mi hermano Mechizo Era el más pegado Con mi madre Y bueno Y ahí fue que también Bueno Lamentablemente Por parte de mi hermano Que dejó el fútbol Se bajonió Y no quiso jugar más Y bueno Gracias a Dios También con mi hermano Mechizo Que bueno Que después dejó Y ahora estaba volviendo Y bueno Fue que se jodió El ligamento cruzado Y bueno Y ahora Que se está recuperando Ya iba a volver Pero bueno Pasó esto El tema del juego Y bueno En ese momento Cuando lo de la pérdida De tu padre Me contabas Que tu hermano Tu hermano Si no estoy mal Estaba en las inferiores De Defensor Sporting ¿Cierto? Jugaba fútbol Pero por toda esta situación Él deja el fútbol Y como tal Creo que también Deja muchas partes De su vida Y como que Junto a tu mamá Mirta Creo ¿Cierto? Sí Se encargan De mantener a la familia ¿Cierto? De sostener a toda la familia Sí, no, no Pues eso sí Él, bueno Como te dije Se va con yo Y bueno Y él también La verdad que Yo lo tengo como un padre A él Como un padre A mi madre La vida Tengo que darle La verdad que Ya que éramos fatales Con mi hermano Hacíamos la vida imposible Pobre La verdad que Me acuerdo Te quería preguntar ¿Cómo eras Niño? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo eras? Estamos fatales Estamos fatales Además era complicado Tener los dos Imagínate Bueno, ya tampoco Teniendo a mi padre Mi hermano tampoco No era tan grande Era un adolescente Un pelado Entonces también Mi madre le daba El pecho a uno El otro se iba llorando Para abajo de la cama Cuando agarraba al otro Se despertaba Ah, no, era un quilombo Y bueno También ahí Bueno, mi hermano Bueno, mi hermano también Hizo un rol de padre Le ayudó mucho a mi madre Bueno, también Bueno, ahora más adelante Te seguiré contando También Me dio Me ayudó mucho Lo que es en el tema De fútbol También a mí Pero bueno También había Una anécdota De mi hermano Que él Me había comprado Con los pocos ahorros Que había tenido Había comprado Un par de chupetes Para mí Y mi hermano Y nunca se los hicimos El chupete Se quería matar Nunca las utilizaron Nunca las utilizaron Con todo el esfuerzo Todo el cariño Y se los rechazan Ahí fue que No, no, no Me hicimos los chupetes Así que bueno Lamentablemente El problema Bueno, había gastado Los pocos ahorros Que tenía Para nosotros Pero No las he hicido Bueno Cosas que pasan también También Una pregunta ¿En qué momento Empiezas con el fútbol? ¿Cómo es tu primer juego? ¿Dónde empiezas a jugar? Bueno Nosotros Siempre fuimos Con mi padre Siempre íbamos a ver Cuando mi hermano Estaba en Defensor Siempre nos llevaba De chico Y bueno Siempre Bueno Yo soy derecho Y mi hermano es surdo Entonces bueno Ahí fue que Creo que cuando Fumimos tres años Nos lleva a Aviación de Sica Que es un padre Allá de Montevideo Es donde yo Nací Y bueno Y ahí hicimos Jugamos por un año Mayor Hicimos tipo un ascenso Un año adelantado Nosotros Con mi hermano Hicimos con 93 Y bueno Tuvimos un año ahí Y después bueno Pasamos en lo que era El 94 Pero Iba a ir fútbol Fue en la Aviación de Sica Donde empezamos nosotros Ok Tú empiezas Y no estoy mal Como delantero ¿Cierto? Sí Los dos Era uno derecho Y otro azul Los hermanos Corioto Prácticamente Sí ¿Y en qué momento De pasar de delantero Te retrasas Hasta la saca central Y te vuelves Defensor central? Es que ahí fue cuando Dejé el barrio Fue cuando voy ahí Comienzo Lo que sería Los primeros Pasos En formativa De River Empecé Bueno Ahí yo voy como delantero Igual Empiezo como delantero El que lo ponen Delantero Es mi hermano Que justo tenía Y bueno Faltaba la lateral izquierda Y yo le dije que sí Y bueno Y ahí fue que Empecé delantero Pasando séptima Sexta Ahí No me acuerdo Si fui con El profesor Aníbal Creo que fue De River Y Cuello Había Los defensas Que habían Como que no eran agresivos Y bueno Y yo como tenía Esa capacidad De ser agresivo Bueno Y me probaron una vez Le gusté Y bueno Y ahí empecé a jugar Desde esa veda Y bueno Y a mí me gustó también Bueno A mí me parece Muy importante Acá preguntar Cómo Una persona Se enamora De un puesto Como defensor central Yo creo que Uno que siempre Empieza a jugar Uno siempre se imagina Hacer haciendo goles Atacando O sea ¿Cuál fue el gusto De ser defensor central? No, vos sabés que No sé La verdad Digo Me gustó Cuando jugué Porque era Era el choque Lo que me gustaba a mí El salto arriba Chocar Pegar patadas Bueno Fue eso Lo que más me motivó a mí Entonces Digamos en el contacto Estar constantemente Activo Pendiente Lo que me Me ha capacitado a mí Para Por el tema del fútbol Entonces Siempre me gustó Y bueno Y de ahí ya Empecé con el tema De De Sabero Aunque también Había gente que me decía Cómo se fue De Sabero Si no tenía No tenía talla alta Pero lo que tengo bueno Que es el doble ritmo Arriba Entonces Bueno Le seguí dando para adelante A ver qué pasaba Y una pregunta En ese momento ¿Quiénes eran tus ídolos En el fútbol O tus referentes A seguir? A mí me gustaba mucho Sergio Ramos Me gustaba mucho De verlo Muy poco Pero Siempre me gustó Paolo 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 La entrega La entrega Modín Es un grande Zagero Que está hoy en día En el fútbol elite Y bueno A seguir Y seguir aprendiendo Bueno Una pregunta Después de que haces Las inferiores En River Plate De Uruguay Llega una oportunidad Para Llegar a un equipo De la B ¿Cierto? Un equipo que se llama Torque Y estás a punto Estás a punto De entrar Pero pasa algo Y no logras Entrar al equipo ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la situación ahí? Supongo que Tenía un representante Habíamos salido campeón En la tercera edición De River Y bueno Y yo había visto Que no habían Ascendido a ninguno Primera Porque yo no decía Ascenderme a mí Entonces Dije Bueno Voy a probar En otro lado Porque si Si no Hemos salido campeón Y creo que Es complicado también En tercera edición Y no se hubieran A ninguno Bueno Voy a buscar Otra oportunidad En otro lado Y bueno Ahí es que Voy a Torque Entreno Le había gustado El entrenador Que era Adrián Colombino Y bueno Y faltando Dos o tres días Para que empiecen El campeonato Los dirigentes Dicen que no iban A contratar a nadie más Y bueno Fue cuando Me llega la mala noticia Que me dicen Que bueno Que no iban a quedar Porque no iban a A contratar A ningún jugador más Y bueno Ahí fue Seis meses Que estuve parado Que bueno Y ahí es como te digo Gracias a mi hermano Edward Que fue el que me dijo Porque yo ya estaba Decidido a dejar el fútbol Ya tenía No sé Diecisiete años O dieciséis Más o menos Y bueno Y era complicado Porque ya uno Viste Quería ya Estar todo Claro Ya uno se siente Como viejo Y que ya no va a poder llegar Sí No tengo que estar Que mi madre me mantenga Pero bueno Ahí también estuve Con mi señora Que también Ella Es parte también De lo que pasó Hoy en día Con mi carrera La verdad que estoy muy agradecido La quiero mucho Y bueno Y bueno Y también parto por mi hermano Porque fue en un momento Que me llama mi hermano Edward Me dice No dejes Yo le digo No Tengo que Tengo que empezar a trabajar Tengo que empezar a mantenerme Por mi mismo Y bueno Y ahí me dice No, no Cállate tranquilo Que cualquier cosa que necesité Ya no tenía un gran trabajo Pero cualquier cosa que necesité Me dice Sí, sí Yo te colaboro con eso ¿Tengo entendido Que él mismo te motivaba A salir a entrenar Corrían juntos Él estaba ahí Super pendiente Tuvo seis meses Entrenando conmigo O cuatro Más o menos Porque yo también Bueno También tengo otra persona A agradecerle A Cristian Costa El profesor La verdad que Él tiene un gimnasio Y la verdad que Él me ayudó mucho En todo Me apoyaba También que era complicado Estar de cabeza Positiva Por todo lo que había pasado Sí Bueno Como te dije Agradecíba a ellos Y uno también Tenía que ir en bicicleta Porque tampoco estaba cerca A veces iba corriendo Bueno Me trataba de manejar De las mejores maneras Sabía que era complicado Pero Que tampoco era imposible Bueno y ahí Después de ese periodo Te llega la oportunidad Creo que de debutar En primera Con un equipo Con Huracán del Paso Creo que es Huracán del Paso Que también estaba a la vez Que bueno Y ahí también estaba El que me llama Adrián Colombino Que era el que estaba En toque El técnico Así fue ahí Que me llamó Bueno Fui Y quedé ahí Bueno ahí es que También debutó En primera división Con Huracán ¿Cómo es ese primer partido? ¿Cómo es debutar Como profesional en el fútbol? Ah Y es lindo Y a la misma vez También Tienes todas las motivaciones Tienes ansiedad Nervio Pero Pero nervio A ver yo creo que Cualquier jugador Antes de empezar un partido Nervio tenés Si no tenés nervio Es complicado Porque el nervio Te ayuda a estar atento A estar A cualquier cosa Que pueda pasar Entonces Tenía mucho nervio Y me acuerdo que Que estaba con mis compañeros Y Y bueno Me apoyaron Me vino para adelante Y bueno Gracias a Dios Hice un gran partido ahí Y me acuerdo que fue Contra la central española Creo que fue Que ganamos 2 a 0 En este equipo En Huracán del Paso ¿Cuál fue tu mejor partido? ¿Tu mejor recuerdo De este equipo? Y he tenido Contra Bueno Me acuerdo Contra Torque He tenido No La verdad He tenido Tuve un buen semestre Ahí también Pero creo que fue con Torque Que también estaba Villa Española Que recién había Embajado de primera edición Y bueno Era un cuadro Que estaba venido En un alto De competición No sé Creo que Que fueron esos partidos Que uno se lo tomaba Como importante también ¿No? Porque también Era televisado Con el fútbol de la B No se televisa En mucho Lo que es el tema De la tele Para ver Entonces Uno también Se motivaba más Y creo que la verdad Que hizo un gran papel En esos partidos Me alegra Me alegra mucho Ahoritica nos hablabas Nos comentabas El tema De que además Del apoyo De tu hermano mayor También está el apoyo De tu esposa De Carolina ¿Cierto? De Carolina De Carolina Y bueno También de los padres De ella De mi suela Que la verdad Tengo que agradecerle mucho Bueno Ahí a ella La conozco En el liceo El liceo es como Acá decir Secundaria Creo ¿Cierto? Y hay una historia curiosa Hay una historia curiosa Que tú pensabas Que ella tenía novio Pero que no tenía novio Sí Bueno Esto porque Empezamos En el liceo Bueno La primera clase Yo la veía Me parecía linda La chica Uno siempre Estaba ahí Mirándola Y bueno A veces me hacía también Difícil Tampoco no era tan Que yo no iba a ir Arrastrándome A otra de ella Presionabas y soltabas Presionabas y soltabas Claro Entonces yo la Yo dos por tres miraba Y ella me quedaba mirando Me quedaba mirando Y cada vez que yo Inventaba cualquier cosa Como era un peladito Yo le jugaba Atáquetí Quería inventar Con el juego Y te jugaba con toda la clase Y todos decían que sí Llegaba a ella Nada Decían no Yo no juego Y esta Me vea Me mira Me mira Y cuando voy a hablar Y bueno Y ahí pasa que Porque ella iba con el primo Agustín Que es un gran amigo mío Mi hermano Y bueno Un día No viene ella Y le pregunto Porque yo pensando Que era la novia de él Entonces llego Y le digo No, no vino tu novia No, no es mi novia Es mi prima Ah, y le dije Está La soltera Ahí voy Ahí voy Y bueno Pasan un par de semanas Y bueno Que fue ella Al revés Fue ella Que me vino después A hablar a mí Y bueno ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Cuántos años llevan juntos? Nueve años Nueve años Y con Carolina Nace me imagino Que tu razón de vida O tu motivación Que es Ariana Tu hija ¿Cierto? Ariana La verdad que Agradezco mucho a ella La verdad que me cambió la vida La niña Mi hija La verdad que Todavía son muy pegadas A los padres Las nenas Y bueno Ella pasa la vida conmigo Y bueno La verdad que estoy muy agradecido a ella Cuando Cuando llega tu hija También llega Una oportunidad nueva Como profesional Y es que pasas a otro equipo ¿Cierto? Pasas a Liverpool de Uruguay A Liverpool de Uruguay Sí La verdad que Bueno Primero Antes de ir Estaba en progreso Porque yo había venido De Italia De Como Y me había salido Una oportunidad Y bueno Por tema del pasaporte No pude arreglar Y fui a Como Y después fui a A Olanese De Portugal Y bueno Por tema De pasaporte No pude No pude quedar La verdad que me querían Pero bueno Lamentablemente No me pude quedar Y bueno Ahí es que Llego a progreso Y ahí Haciendo con progreso A primera Porque la empresa Está más la vez Haciendo a primera Con progreso Hicimos la verdad En una gran campaña Ese año que estuvimos Y bueno Ahí fue el que me llama El Papa Pesolar De Liverpool Y bueno Como llego a Liverpool En Liverpool Tienes la oportunidad De jugar tu primer torneo Internacional Que fue la Copa Sudamericana El año pasado En la Copa Sudamericana Contra Bahía Contra Bahía Blanca ¿Cierto? Bahía Ahí fue que ganaron Clasificamos Y bueno Lamentablemente Quedamos afuera Con Caracas Allá en Venezuela Habíamos ganado Un a cero acá Y lo ganaron Dos a cero allá ¿Y cómo fue Esa experiencia De poder jugar Un torneo internacional De poder salir del país De poder Foguearte Contra jugadores Extranjeros No La verdad Que es una experiencia Única Que no Se queda para siempre La verdad Que es un privilegio Estar ahí En un estadio Mundialista De jugar Mucha gente Nosotros Acostumbrados En Uruguay Cuando juegas Con bastante gente Es cuando juegas Contra lo grande La llena de Peñarol Porque después No es tanta Mucha gente Cuando hay más cuadros Es medio parejo En ese sentido Entonces la verdad Que es una Una experiencia Muy linda Que te queda En lo personal Y bueno Y ahí fue como La parte En Liverpool Con el tema Claro Hay una anécdota Hay una anécdota En Liverpool Por ahí busqué Encontré pues Que bueno Tú compartías Camerino O jugabas Con un jugador Que ya estuvo En el Bucaramanga Con Jorge Bava Con el arquero Que estuvo En este año 2016 En el que el equipo Llega hasta semifinales Y queda eliminado Pero en estas semifinales Los únicos que anotan Penales Son justamente Los dos uruguayos Jorge Bava Y Mauro Ghezgocian Pero entonces En un partido A Bava lo expulsan Algo le pasa Y te toca a ti tapar ¿Cómo es esto? Sí, bueno Me toca Estar con Con Jorge Y me toca estar también Con Martín González Sabero Sí, el que también Estuvo también acá Centrado Sí Bueno, ese partido Fue con Fénix En el Capur Empezamos Perdiendo A los minutos Haciendo un gol A los cinco minutos No hacen otro A los quince Creo que no hacen otro más Tres a uno Uy, qué día hermoso Qué día hermoso Sí, qué día hermoso Qué tardecita Vamos a tener hoy Bueno Y ahí Gracias a Dios Bueno Nos pusimos Tres a uno Tres a dos Termina el primer tiempo Ahí Bueno Vamos, vamos Creo que arranca El segundo tiempo Le damos vuelta Le damos vuelta Y nos hacen el Cuatro a dos Otra vez dijimos Arremar Dijimos No te puedo creer Bueno, ahí Ahí hacemos el Cuatro a tres Y ahí En una jugada Sale Jorge No Mentira Jorge le han sacado Una amarilla Por contestar Creo Y después Creo que nos cobran Una falta Que creo que no hacen Que fue el que recibió En el cuarto Creo Y ahí Jorge Vale la protesta Después Y bueno Ahí le sacó la segunda amarilla De lo hecho Y bueno Y ahí Quiere entrar al arco Y a mí siempre me gustó El boy full Entrar al arco A mí me gustó Y me gusta Atacar a mí Y bueno Fue que Que tomé la responsabilidad De entrar al arco Pero bueno También me entró Unos nervios Porque claro Una cosa De atacar En la práctica O En un picadito Y otra cosa De estar en un partido Y claro Y cuando Te hubiese alguna Te hubiese alguna Complicada Alguna difícil No, no, no Gracias a Dios Tiraron Dos o tres Pelotazos Pero se fueron Para arriba Y otra Bueno Que levantaron Y yo salí Y despejé Pero caí mal Pero no importa Y esta pelota mía Que la sueltan Y bueno Y ahí También Estábamos por ahí Los cuatro a tres Y bueno Gracias a Dios Ahí lo Lo empatamos Y terminamos Empatando el partido Pero bueno Terminé con la valla invicta Y fue que Lo jodía Después Digo Tengo que empezar a atacar Estaba enojado Porque tengo la valla invicta Y digo La verdad Que es una gran persona La verdad Que me ha dado Muchos consejos Y es una persona Que admiro también Bueno Después de tu paso Por Liverpool Llega la oferta Del Bucaramanga ¿Cómo es esto? ¿Cómo llega? ¿Quién te recomienda venir? ¿Por qué terminas Viniendo a Bucaramanga? Bueno Ahí Con la llegada De Bucaramanga Estaba en casa Me acuerdo Y bueno Y me llega Me escribe Que era el Sporting De Armán Torres Que bueno Que había una propuesta Que estaba buscando Un saber Que había una propuesta Para venir a Colombia Acá a Bucaramanga Y bueno Yo le dije Que yo tengo representantes Tengo a Nicolás Rotundo Y a Washington Y bueno Y ahí fue que le dije Bueno Hablar con ellos Y Están para ellos Eso Están para comunicarme Y bueno Le pedí el tema de negocio Y bueno Ahí fue que hablaron ellos Y bueno Y ahí fue que Después terminé hablando Con el profe Que me dijo Que bueno Que había una oportunidad Para venir acá Y que se me animaba Y bueno Tenía ganas de salir Al exterior Aunque yo ya había salido Pero bueno Quería ya jugar En realidad un campeonato Que me había encontrado Hasta afuera Y bueno Fue que Fue que me llegó La oferta Y dije que sí Acepté Y bueno Me vine a ver Qué pasaba Bueno Cuando llega la noticia Para los que no sepan Pues yo vivo acá En Bucaramanga Cuando llega la noticia De que tú vas a venir Pues uno busca Quién es el jugador ¿No? Yo vi Las fotos y tal Y yo dije No Este muchacho La más bajita que pega Es acá Al cuello No Y todo Y todo Me ha pasado Cuando fui También a Italia No Y yo me estima Pucas Y piensan que Es un morocho Grande De dos lucas Africano Y después cuando me ven Que soy Chico Y dicen No hay nada que ver Pero son Cuando a uno Le dicen El nombre El apellido Piensan que Soy así Pero bueno Nada que ver Con lo que Bueno Y cuál fue Tu primera impresión Al llegar acá A Bucaramanga A Colombia A la liga ¿Cómo? ¿Cuál fue Tu primera impresión Al llegar A la liga colombiana O a la ciudad De Bucaramanga Pues Bueno Primero que nada Acá Muy lindo La verdad que Nada para decir Bueno A agradecer también A la gente Que la verdad que El principio Siempre me apoyó Y bueno Uno trató siempre De dejar todo en la cancha Y bueno Creo que me ganaba El cariño El respeto de la gente Como creo que Eso también De parte mía Se han ganado Un gran respeto Porque la verdad que Para ser uno Extranjero Es complicado Ganarse respeto En el exterior Claro Y digamos ¿Qué opinas De la hinchada De Bucaramanga De los hinchas? Así como me decías Que te han recibido bien No La verdad que He impactado La verdad que Volver a la hinchada La verdad que Tienen una gran hinchada Una gran ciudad La verdad que La gente La gente de acá Apoya mucho La verdad que No sabía Que la ciudad Era tan futbolera Y bueno Y después lo otro Que me preguntaste Que fue creo Que impresión me dio El tema El fútbol colombiano La verdad que Me dejó una impresión Muy linda Lo que son El tema del estadio Y el fútbol Como se juega Dinámico Uno Un toque Rápido No se suspende Por nada El partido El campeonato Es con mucha Ciguilla El partido Porque jugar La copa Águila La copa La copa La copa De acá Y la verdad que Me ha llevado Una buena Una gran Expresión de acá La verdad que Me gustó mucho La verdad que El fútbol colombiano A lo que es El tema del fútbol colombiano Me alegra mucho Sobre todo Que te sientas Pues Bien Estando acá Que te sientas Bien recibido Es muy importante Siempre para un extranjero Como tú mismo dices Hasta el momento ¿Cuál crees tú Que ha sido tu mejor partido Con el Bucaramanga O el partido que recuerdas Con más cariño En este año Que has tenido? Dale 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 Bebé Para las personas Que nos están viendo Si los estoy leyendo Y la idea es que Al final Dejemos unos 10 minuticos Para responder Algunas preguntas Yo abriré el espacio Para que todos ustedes Puedan preguntarle algo A Stills Y así pues poder Terminar La entrevista De alguna manera Con los comentarios Disculpa Que junto Vino una vecina A regalarme un pedacito De torta Por el día De la madre Pero bueno Pensé que era otra Bueno Estaba a atender Porque si no Bueno Te decía Que cuál ha sido Tu mejor partido Hasta ahorita Cuál crees que ha sido Tu mejor partido Con el Bucaramanga Y no sé si Bueno A ver Yo siempre me caí Por un partido Acá En Bucaramanga Que es como En el debut Con Cúcuta La verdad Que fue un clásico Veníamos De una ciguilla De partido Que no Que no podíamos Conseguir la victoria Y bueno También que El ambiente Estaba pesado Entonces Creo que Debutar Justo En el clásico Ganarlo Y terminar Con la Con la Con el dar con cero La verdad que Me fui muy contento La verdad que Me quedó En mi En mi recuerdo Ahora de ese partido Una experiencia muy linda Mucho nervio Te lo puedo decir Que tenía mucho nervio Lo que te digo El ambiente Ya Bajar del óvnio Y que la gente empiece Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Pero bueno son cosas que también Me gustan a mi Esas clases de partidos Por el tema Como nosotros vivimos El fútbol en Uruguay Los clásicos Son partidos apartes No importa si va Primero o último Y bueno Creo que es un partido Que la verdad que Me quedó Me quedó Una gran enédota En el tema del debut Y acá en el fútbol También Bueno yo recuerdo Un partido Que el Bucaramanga Gana 4-0 Contra Jaguares El primer tiempo Ya va 3-0 Hacen gol John Pérez Sherman hace gol Y a Paul Pineda Y en el segundo tiempo El equipo empieza a jugar Suelto Empieza a relajarse César Quintero Tira un par de rabonas ¿De acuerdo? Y en un momento Te veo a ti Avanzar con el balón Hasta la mitad de la cancha Y meter un pase así En profundidad Yo dije Este muchacho Está fuera de sí Está fuera de sí Sí, sí, sí La verdad que Bueno Eso no es Porque allá en Uruguay Me pasó lo mismo Tengo esa locura Dos por tres Que me voy Y bueno Suerte Se van a tener que A Ayudar en la defensa Porque me voy Y bueno Que se quede alguno Bueno Gracias a Dios Las veces que lo he hecho Me ha salido bien Me ha pasado Allá con los cuadros grandes De allá de Uruguay Nacional Me acuerdo Íbamos Uno a uno Y bueno Fue que me fui Y bueno Nacho Lemo Una magia en el pie Me tira un pase Voy corriendo Me hacen el penal Y bueno Ahí fue que Hicimos el dos a uno Bueno Con Peñarol También pasó lo mismo Fue que me eludí Como a cuatro de Peñarol Y le tiré justo Una cucharita De arroz Que definió Bueno Gracias a Dios Como te dije Me salió bien Me han salido bien Las jugadas Pero tengo esa locura De hacer A veces eso Que hay uno Que me dice Ay Macuca Macuca rústico Macuca rústico Pero bueno Mirá que hay ese Lío Macuca Tiene la gel Y arranca Y te sorprende Muy bien Muy bien Hay buenos chispazos De magia Por supuesto Son importantes Y están muy bien Bueno Ahí te he visto Me contaste Antes de hacer la entrevista Que esta era tu hora De mate ¿Cierto? Sí, sí ¿Dónde se consigue ¿Dónde se consigue La hierba del mate Acá en Bucaramanga? ¿Dónde la consigues? No, es que Es que yo acá No he conseguido Justo acá Vengo sincha De Bucaramanga Porque yo voy mucho Al chumbo Ahí de Cañaveral Y me dijeron Que había una Una hierba Que llevaba Jorge Bava Pero yo Como me han venido A veces me han venido Mi madre En noviembre Cuando fue mi cumpleaños Bueno Venido Mi suegro Mi cuñado Bueno Ellos me han traído Entonces No lo he precisado Me han traído Dos o tres kilos Cada uno Y bueno Tengo hierba Entonces me han tenido Con la hierba Allá de Uruguay Bien, bien, bien Importante Entonces digamos que esta Conserva mucho tu cultura uruguaya Por supuesto que está perfecto Y de la cultura colombiana ¿Qué has podido disfrutar En cuanto a comidas? En cuanto a conocer lugares? ¿Has podido hacer algo de eso? Sí Que me han gustado Me han gustado muchas Varias cosas Bueno Que me han dado Que la verdad Que no me gustó para nada Fue la hormiga culona Muy mala No me gustó para nada Es como algo seco Así que no tenía gusto a nada Sí Son exóticas Bueno A mí me parecen ricas Sí Bueno tal Yo siempre me decía Bueno ¿Cuándo vas a probar? ¿Cuándo vas a probar? Bueno tal Traeme Me acuerdo Fue Cinco deportes Que fueron justo cuando Me acuerdo que estábamos entrenando En el gimnasio Bueno me llevaron Bueno me probaron Nah Horrible Una vez y no más No no Nunca más No nunca más No 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 sé si le tenés Que comer con algo O qué O se comen así O le ponés algo No no Horrible Hay gente que le echa Hay gente que le echa hasta chocolate O le echa más cosas Bueno eso hay Muchas cosas Muy santandereano Sí no Después probamos también Pero tipo más que nada De beber Bueno el agua de panela Que nunca había tomado La verdad que Bueno ahora me compro Y me hago en casa Bueno después también Muchas cosas Que también se comen en Uruguay Tampoco es que Que me vine para otro lado Del mundo Y bueno No estás en Japón Sí No vas a encontrar Para el chile Que me han gustado mucho Como bueno Acá el El Chicamocha La verdad que Es un lugar hermoso Para ir Bueno después El Santísimo Que es otro lugar lindo Que digo Pero no no La verdad que No he salido mucho A veces que he salido He salido Bueno salió una vez Con mi señora Que filmó el Santísimo Y bueno Después ya tuve que llevar A mi madre Cuando yo me hizo él Y ya no quería Saber más nada Con el Santísimo Imagínate Claro El juego de Luis Ya no quería verlo más No quería saber más nada Y mi señora quería Y no Bueno andaba Con tu madre Ya me podré No Una vez Dos veces Vamos Pero ya ahí Veinticinco veces Hasta ahí Ahora me queda cerca Imagínate Claro Buena pregunta Sí En cuanto En cuanto a lo futbolístico Volviendo ya Como al tema del deporte ¿Tú cómo te consideras Como jugador de fútbol? ¿Cómo me considero? ¿En qué sentido? O sea digamos Si una pregunta Si alguien pregunta ¿Quién es Steve McHuggan Como futbolista? Tú dices No sé Aguerrido Luchador Entrador ¿Cómo es Steve? Mi característica Son Como te dije Ser aguerrido Meteor No dejar ninguna pelota Por vencida Siempre voy a tratar De dejar al máximo El choque Es todo lo que es Garra Meter Esa es más que nada Mi característica Obviamente que Que me he mejorado mucho Que la verdad que Lamento que lo agradezco A mis compañeros A la gente que mucho me ayudó Y si a mí Soy un tipo Que me gusta escuchar mucho Las personas Cuando tengo mis errores Y la verdad que Las veces que me han dicho He tratado de corregir Así que Que bueno Como te dije Lo principal es Lo que te digo La garra Meter Que es lo que más me Más me resalta ¿Tu contrato se vence pronto En el Bucaramanga Se ha hablado Al momento De alguna renovación De que quiera seguir De alguna propuesta Bueno Mi contrato se termina Ahora el 11 El 11 de julio Bueno Todavía no No he tenido Ninguna propuesta Pero bueno Todavía viste Que ahora Bueno Con todo el tema Que pasó Y ahora con el tema De COVID-19 Y bueno Capaz que Que más adelante Porque todavía Me queda contrato Se puede hablar algo Pero bueno A mí al menos No han hablado No se han comunicado Pero bueno Tranquilo Trata de dejar Siempre Hizo las cosas bien Creo que Entonces bueno Eso ya va a ser También decisión de ellos ¿Tú te ves muchos años más Jugando en el fútbol colombiano? ¿Te gustaría La idea? Sí No La verdad que me gustaría Como te dije Es un lugar muy competitivo Muy buena Muy buen fútbol La verdad que como te dije Es rápido Dinámico Entonces Si me preguntas A mí sí A mí me gustaría jugar Un tiempo en Colombia La verdad que Que me gustó mucho Bueno Tú como profesional Como futbolista ¿Cuál es tu sueño? ¿O cuál es ese lugar Al que quisieras llegar Algún día? Ah Y llegar al fútbol europeo Al fútbol elite Uno siempre sueña Jugar contra grandes Fútbolistas Y bueno Esperemos que algún día Se ve Ya que hablo de futbolistas A mí me gustaría saber Si tú pudieras O tuvieses la posibilidad De compartir Camerino Con un jugador de fútbol ¿Quién sería? ¿Y por qué? Y bueno A mí me gustaría Por Ay Me gustaría Con Sergio Ramos La verdad que Bueno Como también Godino José La verdad que Yo siempre Había mirado mucho A Sergio Ramos Como te digo Por la garra que tiene A veces uno lo dice Por sucio Pero bueno Son también Las maneras Que él también tiene Para bloquear A los grandes jugadores Así que La verdad que Me gustaría mucho Como él Como te dije Como Godín Como José Y aprender mucho De ellos Por eso también Uno mira mucho Fútbol Para aprender A mirar De los grandes jugadores Uno también Mirando Aprende mucho Bueno Y si pudieras Elegir un técnico Que te dirigiera ¿Quién sería ese técnico? ¿De cualquiera? Sí De la historia O de la actualidad Lo que tú quisieras Ah Y ahí como Te sigo mirando No Es grande Es grande Es técnico También Guardiola Cholo Simeone Si te empiezas a decir Tengo mucho La verdad que Es una gran leyenda Y bueno Le ha ido también Muy bien En lo que es En el tema futbolístico Como jugador Y como técnico Claro Bueno Una preguntita Si tú no fueras Futbolista ¿Qué crees? ¿No me escuchas? No te escucho Si no entro Salgo Y entro vuelta Dale 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 Muchas gracias a todos Por los comentarios Que nos están haciendo Me alegra mucho Que les esté gustando Por el momento De la entrevista Esperemos que ya vuelve Steve ¿Listo? ¿Me escuchas bien? Sí Ahora sí Te escucho bien Perdóname Se ve que justo Me llamaron Y corté Pero bueno Y se ve que después Se cortó Ok Bueno Yo que te quería preguntar Que si tú no fueras Futbolista ¿Qué crees que sería De tu vida En estos momentos? Si te digo la verdad No sé Que sería Nunca se me pasó Por la cabeza Hacer otra cosa Que jugar El fútbol Pero te digo Siempre fue Mucho la pasión Bueno De mi familia Y bueno Siempre uno se puso Un objetivo De Bueno Hacer en realidad El sueño Y como te dije La verdad que no Si te digo Te miento Que podría ser Porque no he estudiado Tampoco así Para que diga Me puse a esta carrera A hacer algo Pero no Siempre fue Mi pasión Y mi objetivo Fue siempre Llegar a primera Y bueno También cumplir un sueño A mi vie Porque fue siempre Lo que más quiso Bueno Ya que sigues Hablando ahí Del fútbol Y que obviamente Nos demuestras Y nos dices Que el fútbol Es tu vida Pues A mí es algo Que siempre me ha causado Mucha curiosidad Uruguay es un país Con pocos habitantes Digamos que Uruguay Completo Tiene los mismos habitantes Que el departamento De Santander Pero Uruguay Saca muchísimos Futbolistas Y juegan en todo el mundo ¿Por qué pasa esto? Porque es el deporte Que más se juega Que más Ya de uno Desde chico Ya Bueno Ya hoy en día Hasta las mujeres Entonces Ya de chico Ya vas al campito Jugás con No Se juega mucho La verdad que No importa donde juegue Juegan en el peregullo En la arena En la tierra En cualquier lado Se ponen a jugar Y bueno Creo que Es una gran pasión Que tenemos Uruguay Por el tema del fútbol Y acá hablando Como tal De esa pasión Uruguaya Me gustaría Que nos dijeran ¿Qué es esa famosa Garra? La Garra Uruguaya ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es la Garra Uruguaya? La Garra es el meter Es lo que te digo Como has visto siempre A la selección uruguaya Nunca deja Hasta el último minuto Siempre está peleando No una pelota Por vencida Siempre Tratamos de dejar Lo último Hasta que termine El partido Tratar de dejar todo Y bueno Creo que es eso Lo que nosotros Le llamamos Garra De meter Bueno Y digamos Si Yo me imagino Que llegar a ser Futbolista Es un camino Muy largo Muchos sacrificios Muchos momentos buenos Momentos bajos O sea Deben ser muchas cosas Que se tienen que juntar Para llegar a ser profesional O sea Realmente Incluso debe haber Además del talento Y la dedicación Un poco de suerte Supongo yo Digamos a las personas Que nos están viendo Que tal vez Sueñan O quisieran algún día Ser futbolistas ¿Qué les podría recomendar? ¿Qué les podrías decir? No Y decirle que A ver Como fue mi pensamiento En su momento Nunca dejen De soñar en sus sueños Creo que los sueños Están para cumplirlos Obviamente Que es complicado No va a ser fácil Nadie te lo va a venir a regalar Todo tenés que ir a buscar Vas a tener momentos malos Vas a tener momentos buenos Pero creo Digo que Siempre Vayan por sus sueños Que traten de lucharla Que nunca dejen Nada por Al aire Siempre traten De pedir a por lo que quieran Que creo que Si te lo propones Creo que Lo pueden cumplir Muchas gracias Muchas gracias Por esas palabras En cuanto A lo que estamos viviendo ahorita Y es por lo que nos tiene Así hablando La distancia Por Instagram Quisiera saber ¿Cómo has vivido Esta cuarentena? ¿Qué has hecho Para pasar tu tiempo? ¿Juegas a algo? ¿Compartes con tu familia? ¿Cómo son tus días En tu casa? Bueno La verdad que Es complicado Porque creo que El ser humano No es para estar Mucho tiempo encerrado Es que De todos por tres Digo a mi señora Digo Si salimos de esta La verdad que Vamos a estar mucho tiempo Porque es complicado La verdad que Hay pelea Que esto Que lo otro Pero bueno Miramos mucho Netflix A veces juego también Mucho play Bueno y también Agradecer al profe Bucaramanga Que nos está entrenando Tres veces a la semana Y bueno Y también como te dije Que tengo Un gran amigo allá Que es Christian Costa El profesor De allá de Uruguay Que la verdad que Me llama todos los días Para entrenar Y bueno Yo también Tuve la decisión De hablar con el profe De acá de Bucaramanga Porque hacemos Zoom Entonces yo le dije Que está Que por el tema de Zoom Que a veces Se escuchaba medio cortado O usamos mucho Y le dije que está Que justo tenía el apoyo De un profesor allá de Uruguay Y bueno Que quería entrenar con él Toda la semana Bueno Él normalmente me dijo Que sí Que no había problema Y bueno Y ahora Hoy en día Me estoy entrenando con él Y tengo mucho Me alegra Me alegra Que te mantengas activo Me parece que es muy importante Sobre todo un futbolista Acostumbrado a estar siempre En la cancha A patear el balón Y ahora estar encerrado Es como No sé Me imagino como un león Es a un lado Y al momento que lo liberen Eso va a ser No sé 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 Creo que para todo el mundo No solo para el futbolista Creo que para todo Creo que hoy en día Es complicado para todo Para todo el mundo No para los futbolistas Pero bueno Igual En medio de todo lo malo Y todo lo que estamos viviendo Pues digamos que esta situación Justamente nos permite Estar acá conversando Y que las demás personas Nos puedan mirar Sí La verdad que sí Que es lindo Estar hablando del fútbol Estar hablando Un poco Del pasado de uno Y bueno También agradecer a la gente Que se conectó Que siempre están apoyando Siempre saludando Así que bueno Mandarle un saludo A toda la gente Que se está conectando Que se conectó Y bueno La que se está conectando Antes de pasar Como a leer un poco Los comentarios Y tal vez las preguntas De los seguidores Los que nos están viendo Yo quisiera Preguntarte algo Decirte un comentario Y es que Yo he visto Que antes de los partidos Tú cantas El himno de Santander Sí ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Me parece muy bonito Pero Sí Digo No Saber no me lo sé todo Pero me gusta Como te digo Algunas partes Del himno Que es Santanderiano Siempre adelante Ni un paso atrás Lo que te digo Me hace acordar mucho Del fútbol Lo que es El uruguayo De la garra Entonces la verdad Que me ha gustado mucho Y creo que también Se han ganado Respeto también El fútbol De Santander acá Que la verdad Que me ha agarrado Un cariño Muy importante Por eso Bueno Si quieres Pasemos acá A mirar algunos comentarios Y respondemos Lo que la gente Vaya diciendo Vi que una persona Por ahí comentó Que ¿De quién eras hincha? ¿De qué equipo eras hincha En Uruguay? ¿Que sea ¿A quién preferías? ¿Que sea Peñarol? ¿Que sea Nacional? No La verdad Que Que toda mi familia Siempre fue a Nacional No te voy a No voy a estar mintiendo Pero Uno nunca Yo nunca fui Fanático De De Nacional Ni Ni tampoco de Peñarol Y bueno Y junto a la familia De mi señora Son todos de Peñarol Y me ha tocado Ir a ver a Nacional A Peñarol Y la verdad Que siempre Me pone contento Ver a Cuando le va bien Cuando le va bien A los dos Y la verdad Que no es que Sea un hincha Bueno Y también En el tema del fútbol Uno personal Que es su trabajo Siempre dije Si me toca jugar a Nacional Voy a estar contento Si me toca jugar a Peñarol También Pues creo que Es un trabajo Y lo que hoy en día Mantiene a mi familia Como a mí Así que Bueno Por ahí Otra persona Otra persona Que hace parte también De la obra Preguntó que si tienes Alguna cábala Antes de entrar a los partidos O entre el juego No No Tengo cábala Siempre me gusta Escuchar un poco música Pero la escucho Con mis compañeros Y bueno Antes de empezar Antes de empezar Tengo Voy al baño solo Empiezo a orar A pedirle Gracias a Dios Por todo lo que Me ha dado Por mi padre Por mi madre Y bueno Por la salud De todos mis compañeros Que Cualquiera que sea Resultado Que ninguno termine Lesionado Cosas así Pero Así que Acábala No No tengo No tengo Tú te imaginas Bueno En Bucaramanga Hace el momento Nunca ha ganado Un título En primera división ¿Tú te imaginas O sueñas Con lograr Ese objetivo? No Obvio Obvio Que Algunos siempre sueñan En ganar un título Y más De la manera Que anhela La hinchada De Bucaramanga Hace años Y bueno Y creo que también La gente Se lo merece Por todo el esfuerzo Que hace Porque He escuchado Muchos casos Que se van A ver O igual Hace muchos Kilómetros Día y noche Lluvia Y ellos siempre están Y bueno Creo que también sería Un gran Un gran satisfecho Para darle a ellos Para que estén contentos Y creo que se lo merecen Bueno Por ahí Que hablaste del tema De que escuchas música ¿Cuál es como Tu música preferida O género? Digamos A mí me gusta mucho Un grupo uruguayo Que se llama El Cuarteto de Nos Y por ahí lo mencionaron No sé si lo conoces Si lo escuchas Yo escucho De todo Pero ahí lo que vos Me estás diciendo Es tipo rock A mí me gusta escuchar Mucha Pumbia Villera Plena En Uruguay Me gusta escuchar De Pumbia Villera Me gusta escuchar Damas Gratis Me gusta escuchar Requetón Pero viste que acá Muchos no lo escuchan Les gusta alguna Algunos no Entonces siempre Bueno ¿Qué quieren escuchar? Para no estar todo Uno escucha Uno escucha No Bueno Escuchamos un tema Que escuchen acá Y bueno Me pongo ese tema A mí me gusta escuchar Igual Tú eres como el DJ En el caberino Sí Llevo para adelante A veces me toca a mí A veces me toca a un compañero Pero tratamos siempre La mejor onda La mejor onda Alegre Sin pensar la situación Que estamos Era importante Para hacer Varias personas Nos comentaban Que si ya bailas Cumbias Pero pues Ya escuchas Cumbia Villera Supongo que sí La bailas No 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 soy de bailar En ese sentido Alguna locura Pero no No soy de bailar No soy No soy de salir Tampoco Siempre me gustó estar Cuando el play En familia Y creo que es lo más importante Y como te dije también También me Me junté de chico Siendo un pelado Bueno Para no tener tampoco Problema Con mi señora Ni nada Preferí siempre Alejar eso Bueno y en Bucaramanga ¿Quién es tu compañero Tu mejor compañero Tu mejor amigo Como llamamos acá El parcero Bueno en realidad A ver Acá en Bucaramanga Siempre tuve Bueno Creo que No tengo Ningún Maltrato con ninguno Creo que he tenido Un trato con todo Pero bueno Siempre tengo Más acercamiento Con los que me voy Antes era Me acuerdo Cuando vine Que era Jean Paul Pineda Gavilán Que era lo que siempre me iba Bueno ahora Jean Pede Henry Bueno James Sherman Cuando en su momento Estaba también acá Pero no Lo que te digo Relación buena Tengo con todos El tema que no te digo Me llevaba más Como dicen Parcelo Por el ida y vuelta Que veníamos de entrenar Pero la verdad que Tengo una buena relación Con todos Que era importante Y en cuanto a tus compañeros ¿Quién es el más calidoso? El de mejor pie El que mejor juega El que mejor le pega ¿Quién es para ti el mejor? Hay mucho Está Jean Pérez Está Henry Como estaba Sherman En su momento Gavilán también tenía Bueno no sé A ver uno que se me esté pasando Pero tienen Bueno está Pino Está Está Rayman Castellón Hay unos cuantos jugadores Que tienen A pie A la verdad Mirable Como juegan Y uno Y uno siempre trata También aconsejable Que no solo jugar Que traten de meter Que a mí me parece Como ella también Me dice a veces Manku Dámela más O bueno Lo creo como te dije Hay una gran relación En el grupal Y nunca nadie se ha tomado Más Ningún rezongo mío Porque a veces Se me va la boca Pero porque soy así Ya creo que me conocen Entonces Bueno agradecer a mi compañero También por bancarme Mucho En cuanto a Ahorita se está jugando La liga esta La liga virtual de Play ¿Eres mejor tú O es mejor Ever? ¿Cómo es eso? No Y siempre A ver Nunca fue que nos pusimos A A ver quién es mejor Hemos tenido partidos Que me ha ganado E Que le he ganado yo Creo que le he ganado Más veces yo Pero siempre Era lo que nos juntábamos La Verazo Tolosa Ever y yo Que siempre éramos Los que nos poníamos a jugar Pero siempre estuvo Bastante parejo No es tampoco Bueno igual ellos Pasan jugando todo el día Y yo les digo Yo no puedo Más con mi niña Que está arriba O amigo Y entonces no puedo Y que me poneme dibujitos Que poneme esto Bueno ellos pasan jugando Y yo no Yo juego una vez cada tanto Cuando puedo Cuando me dejan Espero la oportunidad Que ella se duerme Entonces Bueno trato de jugar Pero No no Y esa decisión Que tomaban el grupo Fue un acuerdo Que fue creo A las dos Creo que fue Que nos avisó El gerente De acá De Bucaramanga Que bueno Que teníamos que elegir A un compañero Para que represente A nosotros O ir al club Y bueno Empezaron a decir Y bueno Y uno dijo Ever Y bueno Y nadie dijo nada Y no nos íbamos a poner A pelear tampoco Nada que fui yo Y también estábamos Miendo sobre él ahora Y bueno Tomamos la decisión Que nos represente Ever Bien pues Hasta el momento Creo que Muy bien Pues no le No le ha ido ¿No? No no Evito así Pero bueno Son cosas que pasan No le ha ido bien Bueno Una persona Nos pregunta Ahí por la Por la comida Típica de acá ¿Ya has probado El mute El cabro La pepitoria ¿Has comido ya eso? ¿Cómo? ¿Has probado ya El mute El cabro La pepitoria? No no Eso no No he probado Hasta el momento No bueno Ahí te lo dejo Para que lo pruebes Comida típica Bueno Pero no La verdad que eso No he probado No tío Si no No he probado Porque algún compañero Me lleva O me invita Pero Si no yo no Tampoco soy De ir a probar algo Que capaz que no me gusta Y bueno Gasté plata en eso Siempre trato de ir Y cuando me voy Lo que me gusta Voy y compro asado Tira De asado Y me compro Un pulpón Y es cosa que me gusta Comer Si te entiendo Bueno Y digamos En cuanto a Tu parte Personal ¿Nos quisieras contar Algo más afuera Del fútbol? No Que yo sepa No Así que se me esté pasando Que me he olvidado Así No No tengo nada Así que Que diga para contar Si me acuerdo No me acuerdo Vale Vale Y varias personas Nos están comentando Varios hinchas De Bucaramanga Que si te gustaría Quedarte en el equipo Para pasar Un año más O más años Si no Como te dije Me gustaría La verdad Me he sentido Muy cómodo Acá en Bucaramanga Y la verdad Que como te dije Tengo que agradecer Mucho A la gente De acá Que la verdad Que me ha tratado Mucho Me ha dado Mucho cariño Como a mí Como a mi familia Y bueno Me gustaría La verdad Que si Es una posibilidad Que Una cosa Que hablo Con mis representantes También Que me gustaría Que al menos Un año más Bueno Ver también Bueno Ojalá Ojalá Así sea Y ojalá Pronto Te podamos Volver a ver A ti en cancha El resto del equipo Y a los demás Equipos del fútbol Tanto colombiano Como internacional Yo quiero ya De esta manera Cerrar Nuestra entrevista Nuestra charla No sin antes Agradecerte Por estar Acá con nosotros En la hora Desde casa Muchas gracias Por aceptar la invitación Y por contarnos Un poco de tu vida Y pues Darnos la oportunidad De saber un poco Más de ti No, no Bueno Como decís Primero que nada Agradecerte a vos A la gente La verdad que Me gustó mucho también Que quieran Conocerme un poco más Hablar La verdad que Uno también Se distrae un poco Hablando De casa Bueno Y contando un poco Su historia Y bueno Agradecerle Como te dije Y bueno Un gran placer Atenderlos Vale Muchísimas gracias Te deseo un feliz resto De viernes Muy bueno Que puedas descansar bien Y espero Como te dije Poder verte nuevamente En las canchas De nuestro fútbol Abrazo fuerte Igualmente Igualmente Y bueno Que yo me la bendiga a todos Vale Muchas gracias Muchas gracias